Este es un estiloso, está gordito, ¿verdad? Y aquí mi perrito Ya está viejito, viejito, ya no ve nada Vamos a ver Ah, está viejito, viejito, está rafando No mirá a quien erió Se volantan hoy yo Dios os marido Me he sorrisado En fe me apuntó la Ascolta Vivo, Signore Vivo, Signore Para domani Vuestro es solo al mundo Con una charla Que me apuntó la fia con Tengo Que me apuntó la fia con ión ¡Soy! Mary-Maron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!